¡Oh! 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 ¡Snoop! Aunque la mayoría han salido victoriosos, varios famosos se han puesto en los zapatos de los luchadores. Pues en diversas ocasiones hemos visto cómo cambian los escenarios o las cámaras por severas luchas que han dejado a más de uno en la lona, como a Ben Stiller, aunque otros como Snoop Dogg y hasta Hugh Jackman demostraron que son buenos para los golpes. ¡Oh! 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 Aunque comenzó la pelea como referee, Shaquille O'Neal terminó uniéndose a Shawn Michaels y Triple H. ¿Qué decir de Stephen Amell? El actor se convirtió en todo un luchador por una noche. ¿Qué decir de Mickey Rourke? Que supo pedir que lo dejaran en paz. ¿Y de qué manera? Y no se puede olvidar de aquel derechazo que dio Mike Tyson. ¡Oh! ¡Vintage Tyson! ¡Oh, Dios mío! Arnold Schwarzenegger en dos ocasiones se ha subido al ring, una acompañado por Joy Mangianello. Aunque si hablamos de ex políticos, quien robó cámara en la lucha libre fue el mismo Donald Trump. Los mexicanos no se han quedado atrás. Márgara Francisca, Niurka y Cepillín son otros que han sacado la casta para enfrentarse a quienes les pongan enfrente. Bueno, viéndose bien, al menos para hacer su primera combate a nivel profesional, las tijeras voladoras por parte de Niurka. Telediario, tras los famosos, Uriel Reina.